Hay que acabar la tarea hoy porque pues yo como que me estoy sintiendo mal y te digo no no este ¿Qué estás haciendo? Me estoy tomando un antibiótico ¿Pero por qué ya fuiste al médico o algo? Es que tengo gripa ¿Pero debes de consultar a un médico antes? ¿Está mal tomarse antibióticos porque sí? ¿Que no sabes nada de la resistencia? Todo comienza desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 Dicho descubrimiento sirvió para ayudar a combatir enfermedades infecciosas Sin embargo, con el paso del tiempo la prescripción excesiva y la selección inadecuada de tratamiento por parte de médicos y personal de farmacias así como la automedicación y la falta del cumplimiento al tratamiento por parte de los consumidores ha causado una gran problemática del cual debemos preocuparnos Sí, la resistencia a los antibióticos ¿Pero qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias que impiden el crecimiento de las bacterias e incluso causar su destrucción para eliminar la enfermedad Estos se van a clasificar por su comportamiento al entrar a nuestro organismo y hasta que es eliminado y de lo que va a causar en nuestro cuerpo así como por la acción específica que ejerce sobre alguna estructura o función del microbio Cuando son del mismo grupo los antibióticos van a tener como característica principal su estructura química y el mecanismo por el cual van a actuar depende de su acción bactericida Es decir, la muerte del microbio o bacterioestática que esto va a impedir el crecimiento del microbio Debido al consumo excesivo e inconsciente de los antibióticos se prohibió su venta sin receta Pero, por mencionar algunos ejemplos comerciales están la moxicilina, ampicilina, penicilina, gentamicina, entre otros Por favor, no se automediquen Asimismo, pueden tener distintas presentaciones comerciales de las cuales podemos encontrar por vía oral por vía intravenosa intramuscular en aerosol y de uso tópico ¿Y cómo es que se elimina un antibiótico de mi cuerpo? Por excelencia el hígado es el órgano que nos ayuda a modificar la estructura de las moléculas para que generen su efecto terapéutico y este mecanismo es el que conocemos como metabolismo El metabolismo va a lograr eliminar ya sea por orina o por heces a los fármacos o a cualquier sustancia que entre en nuestro organismo ¿Qué efectos secundarios producen los antibióticos? Claro que esto depende de cada antibiótico Sin embargo, pueden llegar a generar reacciones de hipersensibilidad toxicidad ejercida en los riñones hepatotoxicidad lo que puede conocerse también como daño grave en el hígado e incluso algunos problemas digestivos Es necesario tener conocimiento del consumo de tus antibióticos por lo que mencionaremos recomendaciones acerca de ellos 1. No utilices un antibiótico sin prescripción médica No porque antes te haya funcionado el antibiótico significa que esta vez lo hará de nuevo ya que puede que sea otra bacteria que produzca síntomas parecidos 2. Cumple siempre con la duración y la dosis que te haya indicado tu médico Esto, debido a que si interrumpes el tratamiento antes de tiempo o la dosis no es la adecuada habrá bacterias que tengan contacto con el antibiótico pero no serán eliminadas completamente Así que las bacterias que sobrevivan se volverán resistentes 3. Usar antibióticos apropiados para cada tipo de bacteria Esto porque cuando hay un uso innecesario de antibióticos de amplio espectro es decir, eficaces frente a muchos tipos de bacterias esto puede generar gran número de resistencia 4. No utilizar antibióticos para luchar contra infecciones causadas por virus porque son completamente inútiles Usarlos para combatir, por ejemplo, una gripe provocará que las bacterias presentes en tu cuerpo en este momento tengan un contacto con el antibiótico lo cual les permitirá hacerse resistentes Pero bien, ¿existe algún tipo de tratamiento alternativo a los antibióticos? La respuesta es, se está trabajando en ello Un equipo de científicos de la Universidad de Berna en Suiza ha desarrollado una nueva sustancia sin antibióticos para el tratamiento de infecciones bacterianas graves Básicamente, se trata de una especie de cebo artificial para toxinas bacterianas diseñado a partir de nanopartículas artificiales hechas de lípidos llamadas liposomas Este cebo actúa como señuelo para las toxinas bacterianas consiguiendo atraparlas, secuestrarlas y neutralizarlas por completo Al no haber toxinas las bacterias se vuelven indefensas y pueden ser eliminadas fácilmente por las células del sistema inmunológico El estudio, que ha sido publicado en la revista Nature Biotechnology y ya ha sido aprobado con éxito en ratones especifica que estos liposomas sin antibióticos neutralizan la creciente inmunidad de las bacterias atrayendo las toxinas bacterianas y protegiendo así las células del huésped Se ha hecho un cebo irresistible para las toxinas bacterianas Las toxinas se ven fatalmente atraídas por los liposomas y una vez que están unidos pueden ser eliminados fácilmente sin peligro para las células huésped Sin embargo, aún están en experimentación por lo que otra alternativa que podemos utilizar es la miel un antibiótico natural y es que la miel se ha utilizado durante miles de años para tratar heridas y de hecho todavía se usa en hospitales para tratar a pacientes con infecciones que no responden a los antibióticos Pero, ¿cómo evitar consumir este tipo de fármacos? Haz todo lo posible por no enfermarte Y es que dormir bien, realizar ejercicio y comer saludable son las claves para mantenerte sano y mantener sanos a los demás Aunque también puedes evitar el contacto con personas enfermas así como ponerte las vacunas necesarias Y claro, si ya tienes alguna enfermedad Sé responsable y evita enfermar a los demás Límpiate las manos, cúbrete la nariz al estornudar y mantente en casa si estás enfermo Y esto no es tan distinto con la situación actual que vivimos Si nos sentimos vulnerables y temerosos por lo que ha pasado con la COVID-19 La resistencia a los antibióticos también está a nada de ser un problema a nivel mundial y de emergencia sanitaria Por favor, no se automedite